Según el diario La Vanguardia, la policía detiene a Diño García, por amenazar presuntamente a su pareja con una pistola. Diño García ya se encuentra en los calabozos de la comisaría de Noo de la Rambla, a la espera de pasar a disposición judicial. Ha sido detenido en la tarde de este sábado por los mosos de suadra tras ser denunciado por Milena Leiva, pareja y madre de su hijo pequeño, por un presunto episodio de violencia doméstica. Según adelanta La Vanguardia, la denunciante ha acudido a primera hora de la tarde a la comisaría de Noo de la Rambla, Barcelona, para interponer esa denuncia por malos tratos contra el cubano. Tal y como informa La Vanguardia, una patrulla de seguridad ciudadana de la comisaría se ha personado en el domicilio del actor, y allí lo habrían encontrado con el niño en brazos. Los agentes han procedido con el arresto sin oponer resistencia y lo han desplazado hasta los calabozos. Está previsto que en las próximas horas pase al juzgado de violencia machista. El programa Fiesta de Telecinco se ha hecho eco de esa noticia, y han apuntado a que, según Milena, el cantante le habría amenazado en mitad de una fuerte discusión, con un arma detonadora. Se trataría en concreto de un revólver detonador. Una información que Diño García habría negado rotundamente a los mosos. Por su parte, el periodista y colaborador, Saúl Ortiz, ha contado en el espacio de Emma García que, en su día también denunció comportamientos comprometidos de Diño. Sea cual sea vuestra opinión, no dudéis en comentar con total libertad, y si me acabas de descubrir, dame un buen like y suscribiros activando la campanita, y nos vemos en un próximo vídeo.